¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Voy en tu teso pa' mí Ni por ti Dios más ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami vamos a darle Rompiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? ¿De dónde llegaste? Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo vendiendo a ti Yo vendiendo a ti Siento algo por dentro Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso Mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por dentro Me muero por llevarte ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer N.I.C.K. Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer N.I.C.K. Niki, 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 Yam Saga White Black La Industria Inc